Yes, oh yeah baby, ok, esto es el regreso de Kevin La Pesadilla, con el guay La melodía, hoy quiero verte más, estáis echando el roche, que tu cuerpo me arrope Ella tiene un fronte que me lleva al cielo, caray, esa es de vida y sola vive, relax Yo la veo en todas partes y su cuerpo me domina, pa' que esa lady es tan fina Ella tiene un fronte que me lleva al cielo, caray, esa es de vida y sola vive, relax Yo la veo en todas partes y su cuerpo me domina, pa' que esa lady es tan fina y tan fina Ella tiene un fronte que me lleva al cielo, caray, esa es de vida y sola vive, relax Elegante y también presumida Por eso es que chica tu flow a mi me motiva Ya se que escuchas que vi en la pesadilla Cuando me miras mira como los ojos te brillan Aunque tu seas una chica de esas grilas Esa la puta vacía Conmigo sin tabú fácil lo lograrán Como te junto pa' que te busquen de hacer la dura Mira como mueve todo su cuerpo total Aunque esa niña pide que le de bien duro Ay pero mira como va y pero mira como viene Y anda relajada porque soy quien le conviene Hoy quiero verte más Y sentí un derroche Que tu cuerpo me arroba Ella tiene un fronte que me lleva al cielo caray Es atrevida y sola vive relax Ya veo en toda falta y su cuerpo me domina pa' Cree que esa lady es tan fina Ella tiene un fronte que me lleva al cielo Es atrevida y solo vive relax Ya la veo en toda falta y su cuerpo me domina pa' Cree que esa lady es tan fina y tan fina Se viste elegante, ella se quita el traje Tiene un par de copas y se pone salvaje A él le gusta llamar la atención Jajando su cuerpo como pidiendo calorización Y mucho fronteo, traqueteo, atrevido a seducción Esa nena tía seguro no tiene compasión Mini, mini, don, don y dale con emoción Esa cinturilla que me caja medio loco Ay mira tú a tú a tú a tú Así sabes que te gustó dime por qué te demora Tu hermana me lo dijo que mi estilo te enamora Te comería completa, solo avísamela ahora Y oh, 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 ah Quédate quieta, lo que traigo para ti te va a gustar Y oh, 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 ah Tranquila que tu hermana el secreto nos guardará Y hoy quiero verte más Esta es una producción Y sin ti un derroche Chepu y Trash Music La compañía Lo inesperado Esto es el regreso papá Te vi en la pesadilla Ando con el guay La melodía Lo inesperado Ra Luis Simplemente traficando música por cantidad de industria Oye Dientra Yo se lo dije Padrino es negociante Ilícito record Ya tú sabes quiénes somos Ey, Chepu y Trash Music La compañía Dientra Patiendo los fuckies controles Chepu y Trash Music Chepu y Trash Music Chepu lмотрía La volución Y Trash Music Th i Chepu u